Un día como hoy, en 1810, se proclamó el Día de la Independencia de Venezuela. Aunque sería el 5 de julio del siguiente año, cuando se oficializó la proclamación en un acta de independencia formal. Firmado por 41 diputados y representantes del pueblo venezolano. Al origen del proceso de independencia, surgió por el rechazo de la población al nombramiento de Vicente en Pará, como gobernador de Caracas por parte de la Junta Suprema. Desde entonces, cada 19 de abril, Venezuela celebra este día para conmemorar aquella fecha tan señalada que cambió el rumbo del país.